A los seres humanos tienen tres huesos y los hombres tienen cuatro, jaja, weperca O sea, pa' cuándo algo en la cabeza, ¿no? La cabeza no solamente es, es pa' weperca Hola chicos, me encantaría que te suscribieran para ser una familia más grande, comenzamos Nicolás Arrieta critica a la Segura por excesiva publicidad en sus historias e incluso la imita Y se burla por su respuesta en un video de YouTube, ¿qué opinan ustedes? Tocito negro y este de Friends, o sea, clásico, yo amo Friends Y en mis 300 historias promocionadas está este pedazo de tela que ustedes se lo pueden poner con un tocito de queda divino Y esta camiseta de los Simpsons, yo amo, amo los Simpsons ¿No sabe dónde puedo conseguir una camiseta de esa marca Nirvana? O de esa marca Led Zeppelin que son mis favoritas y no puedo encontrar ninguna Los envidiosos que me andan criticando, ¿sí? Cualquiera se equivoca, ¿sí? Cualquiera Eso es How I Mess Your Mother Ya sé, ya, también me gusta, súper fan Esta gente tiene 15 historias al día vendidas 15 historias, ¿no? No una, no dos, 15 Las uñas, los zapatos, los pantalones, las pestañas, el pelo O sea, ¿hay algo que no les regalen? O sea, ¿hay algo que no les regalen? De verdad, o sea, el día, sí, el día de mañana yo voy a estar aquí Bueno, chicos, les recomiendo a mi proctólogo Si se van a hacer el examen de próstata, súper, súper recomendado Porque no tiene los dedos tan grandes, entonces ya saben De algo hay que vivir y está bien hacer publicidad, ¿no? Pero toda seguida, todo el mismo día, la gente se aburre, nadie se da cuenta O sea, ¿qué promoción esto? ¿Qué promoción lo otro? Es el código de Rappi, ni cuarretas, 7 mil pesos gratis en tu primera orden Aprovechalo ahora, ¿ah? Siempre haciendo publicidad No puede, no, en serio, o sea, por un día, un día Un día que no estén promocionando, puta madre, hasta las ne... Pini, cuarretas, suban la historia, 7 mil pesos gratis Aprovechan antes de que se vuelva a ir el código Quiero que vean el siguiente clip y juzguen ustedes mismos ¿Cuál es la cantidad de huesos en el cuerpo humano? ¿Y tantas huesas? Si te acercas por 30 ¿25? Ay, no, 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 pero tampoco me la pongas difícil, ¿eh? ¿Por qué? 206 y vas a salir con 25 huesos Marica, no, qué ver, güey ¿Quién es el autor del Quijote la noche? ¿García Márquez? No ¿Gonzalo Jiménez de Quesada? No ¿Quién es? Los seres humanos tienen 3 huesos Y los hombres tienen 4 ¡Jaja, güey, puerca! A bien hacer videos es chistoso, ¿no? Burlarse, hacer cositas graciosas, hacer YouTube, ¿no? Pero, ¿qué tienen en la cabeza? A Cerrín No les pedimos que sean Stephen Hawking No les pedimos que sean Albert Einstein No les pedimos que sean Nikola Tesla No les pedimos que sean Benjamin Franklin No les pedimos que sean Gabriel García Márquez Pero, puta madre O sea, ¿pa' cuándo el... Pa' cuándo algo en la cabeza, ¿no? La cabeza no solamente es... Es para, fue puerca, peinarse el pelo y... O ponerse extensiones, fue puerca Pintárselo, ¿no? No, mamen Comparto no para burlarme como tal No me estoy burlando Estos videos los comparto Es para motivarlos Para que sepan que ustedes Y yo y todos Podemos hacer lo que queramos Si esta gente puede cruzar la calle Si esta gente sobrevive Si esta gente mastica chicle Y no se cae Si esta gente... ¿Eh? Anda por ahí en la vida Puta madre Tú puedes ser lo que tú quieras Tú puedes con el mundo Puedes ser presidente A este paso La Segura es animada Por una noticia que recibió hoy Para ser supremamente honesta El video que les acabo de montar Es un video que tenía guardado Para hacer Porque es un video cortito Es fácil de hacer Es rápido Y lo tenía guardado Como para esta ocasión ¿Cuál es esta ocasión? Es la siguiente El video que yo les iba a subir hoy No era eso Era otro Que es demasiado top Y es muy bueno Pero requería Mucho de mí Y la verdad Hoy no estoy dando nada de mí Como pueden ver No tengo Mi chimba de aliento Porque hoy no Simplemente amanecí Como en el ascensor de la vida Ese que usted sube Luego baja Hoy estoy como en ese primer piso No vayan a pensar Que me está pasando algo malo Porque en realidad No, gracias a Dios Todo mi vida está muy bien Pero más bien Fue como una noticia De la mañana Que me cago el día Y ahora tampoco tiene Nada que ver con hombre Porque hombre No hay Bebé la tipa está soltera No hay quien le mate De la cabeza Pero es así Entonces simplemente Yo dije Bueno Yo tenía ese video El que ya monté Que está cool Lo tenía reservado Para un momento así Y prefiero montarles Ese video Cortico Que está cool A no montarles nada Pues Jamás Mentira Igual ya mañana Igual ya mañana No pasa nada Mañana amanecemos Con toda Darla toda Los amo La muestra Un botón Natalia Segura Les informa Que ni siquiera Se ha bañado No ha tocado el agua Hoy O sea No he tenido ganas Ni siquiera De bañarme Pero ya tengo ganas De bañarme En este justo momento Mucho jabón Agua Shampoo Todo ¿No les pasa Que cuando no se levantan De muy buen ánimo Les da una ansiedad Por comer horrible Ok Me he tragado Por ahí Seis lonjas De este queso amarillo Bye ¿Qué quieres de navidad? ¿Qué quieres de navidad? ¿Qué quieres de navidad? ¿Un caballo? Sí ¿Y plata? Sí Sí No 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 Pita hermosa de mis anteriores historias La compré en Fucsia Boutique Bebes, el conjuntito blanco No sé si ustedes alcanzan a ver bien Pero está lleno de como de glitter O sea, brilla todo, todo el conjunto, todo Realmente el golpe en el bolsillo No es tan fuerte cuando uno compra a tiempo, bebés Y yo he ido comprando esas cositas para siempre Porque si no Oigan, como los outfits que les mostré ahorita En las historias anteriores Todas son de Fucsia Boutique Y oigan, si van de mi parte Ahí les di como referéndose Que se pueden poner ahorita en diciembre Igual allí hay más cosas espectacular Como hacemos con Matías Mente Hermosas Si van de mi parte Dicen que van de mi parte El envío nacional les queda totalmente gratis Si van de mi parte Ahí les di como referéndose Que se pueden poner ahorita en diciembre Igual allí hay más cosas espectacular Como hacemos con Matías Mente Hermosas Si van de mi parte Dicen que van de mi parte El envío nacional les queda totalmente gratis Tú le preguntas a la segura Que cuántos huesos tiene el cuerpo humano Y ella respondió esto Este fue todo el video Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Y suscribirse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!